Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Ni los destierros, ni las desnacionalizaciones, ni la persecución constante y la vigilancia en las parroquias han sido suficientes para el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Con la mayoría de los líderes expulsados de Nicaragua por la dictadura, se esperaba que esta próxima Semana Santa los católicos la pudieran vivir con devoción, tradición y fe bajo el precepto constitucional del derecho a profesar la religión que decidan y con libertad religiosa, pero no será así. Nuevamente, Rosario Murillo obligará a los católicos a encerrarse en las cuatro paredes de la iglesia a la que pertenecen para celebrar las procesiones propias de esta temporada. Como máximo, autorizará en algunas parroquias recorridos alrededor del templo, al igual que hizo en 2023, año en el que prohibió 3.176 procesiones, según datos de la abogada Marta Patricia Molina, quien nuevamente dio la alerta con información obtenida por Feligreses de que ese guión prácticamente se repetirá en este 2024. La persecución a la iglesia católica nicaragüense se ha agudizado desde el 2018 con el inicio de las protestas sociales en el país. La deriva represiva del caudillo sandinista y su esposa ha lanzado al destierro a 34 religiosos, entre ellos tres obispos, Monseñor Silvio Báez, Monseñor Isidoro Mora y Monseñor Rolando Álvarez. A este último lo tuvo como prisionero político por un año y cinco meses, acusado de traición a la patria y difusión de noticias falsas. Tras el destierro de estos religiosos, la mayoría ubicados en Estados Unidos y Roma, la iglesia ha sido cautelosa y ha evitado en sus homilías abordar la difícil situación social y económica que enfrenta el país. Desde el 14 de enero de 2024, con la expulsión del obispo Álvarez y otros 18 religiosos más al Vaticano, ninguna de las víctimas de la opresión ha brindado declaraciones, pese a que meses atrás el propio Papa Francisco tildó de dictadura grosera a los Ortega Murillo. Oramos también por quienes nos tienen retenidos. Seguimos pidiéndole al Señor que les bendiga sus vidas, sus matrimonios, sus familias, sus trabajos. Que el Señor les bendiga sus alimentos. Que el Señor les bendiga sus pasos. Que el Señor derrame su bendición sobre ellos. Sin embargo, ninguna medida ha bastado. El régimen endurece la persecución contra la iglesia. Molina, autora del estudio Nicaragua, una iglesia perseguida, afirmó que no solo las procesiones se limitarán a los muros de las parroquias, sino que además el viacrucis penitencial del Viernes Santo, también fue cancelado. Yo no creo ni en los papas ni en los reyes. Nunca le tuve ni cariño ni respeto a la mayoría de los sacerdotes religiosos. En las cárceles de la dictadura continúan bajo prisión arbitraria el periodista Víctor Ticay, encerrado por dar cobertura a una procesión en la Semana Santa de 2023. También hay trabajadores de la extinta Cáritas Diosesana y Feligreses en prisión por practicar en público su devoción católica. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora, de Artículo 66, le presentamos Dictadura de Nicaragua prohibirá cerca de 5.000 procesiones en Semana Santa. Marlin Balmaceda habló con personalidades cercanas a la iglesia y opositores, quienes explican el miedo que a los Ortega Murillo les produce el liderazgo de la institución religiosa. Por un año más, el clero y la feligresía católica verán limitadas sus procesiones de Semana Santa. La dictadura nicaragüense, otra vez, aplasta la libertad religiosa, aumenta la vigilancia y asedio en los templos y decide encerrar bajo los muros de los terrenos de las parroquias las procesiones en esta temporada. Una de las más importantes para el catolicismo, que recuerda la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo y a la que se unen miles de nacionales y turistas, ya que esta época se había convertido en una tradición en el país. Ortega y Murillo recrudecen su persecución contra la institución religiosa y apuestan por prohibir 4.800 procesiones, entre las celebraciones programadas para el tiempo de Cuaresma y la Semana Santa. Una prueba más, que su afán por exterminar a la iglesia sigue en pie. Estrategia que implementa con actos intimidatorios usando a sus policías y paramilitares. La Cuaresma es una época muy especial para los cristianos porque se nos llama la conversión y volver a Cristo. Para los católicos en Nicaragua, esta época también está marcada por la participación en las diferentes actividades que programan cada una de las parroquias, generalmente con procesiones. Al igual que el año pasado, la dictadura sandinista ha prohibido estas actividades. Desde el inicio de la Cuaresma, miramos que los vía crucis no se realizaron de la forma habitual que todos los años se hacían. Algunas pocas parroquias tuvieron autorización para realizar este recorrido en la manzana o en la cuadra de cada una de sus parroquias, pero también a última hora llegaba la policía y daba una contraorden diciendo que no tenían autorización de salir. Escuchamos a la abogada y autora del informe Nicaragua, una iglesia perseguida. Marta Patricia Molina ha llevado el recuento desde abril de 2018 de las acciones represivas emprendidas por la dictadura contra la iglesia. ¿Cuántos mesianismos en la historia de Nicaragua, particularmente en estos momentos tan difíciles? ¿Cuánta presunción en algunos líderes? ¿Cuántos deseos, ambiciones y ansias de brillar, aunque no ardan? Y este año nuevamente se repite el patrón. Las procesiones quedarán recluidas a los templos y como máximo a sus alrededores. En general se prevé que durante el tiempo de cuaresma y también en la Semana Santa se han prohibido 4.800 procesiones. Las diferentes parroquias y también las catedrales han estado publicando a través de las redes sociales el programa que van a desarrollar en esta Semana Santa. Y lo que se está diciendo es que todas las actividades van a ser realizadas intramuros. Obviamente que esto se debe para no tener problemas con la policía, porque la policía ha llegado a informar a algunos sacerdotes que no hay autorización. Entonces es una vulneración más a la libertad religiosa de todos los nicaragüenses. Definitivamente que la dictadura no ha cesado su persecución, asedio y acoso en contra de la Iglesia Católica. Ellos continúan. El planteamiento de Molina lo secunde el periodista nicaragüense especializado en temas religiosos Israel González Espinosa. El régimen sandinista prosigue en su estrategia de persecución religiosa y evidencia su falso cristianismo. El grueso de sacerdotes está dentro del país todavía. Quienes no están dentro son aquellos sacerdotes y aquellos obispos que son más críticos con la gestión del régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo. Sin embargo, es evidente que la Iglesia sigue teniendo un inmenso poder de convocatoria a nivel social en Nicaragua. Es indiscutible que sigue siendo la institución con mayor credibilidad por encima de los medios de comunicación, por encima incluso del ejército, ya no digamos de la propia administración pública. Por lo tanto, la Iglesia sigue siendo ese referente para la población nicaragüense y fundamentalmente para los creyentes de esperanza. Ese referente de lucha por los derechos humanos y el hecho de que población, incluso que no comulga con las ideas de la Iglesia Católica, o por ejemplo evangélicos u otros grupos sociales, asistan a actos de la Iglesia Católica en la Semana Santa, es un respaldo precisamente para esta institución que ha sido una de las más golpeadas, si no la más, por parte de la represión gubernamental. Y es por eso que la Iglesia sigue intentando controlar lo más que puede todas las expresiones públicas de fe. Quieren replegar la fe hacia el interior de los templos y hacia el interior de las casas para que esa presencia pública que tiene la Iglesia deje de tenerla. Su doble discurso queda sellado con el encarcelamiento de al menos cinco laicos vinculados a la Iglesia y el caso del periodista Víctor Tikai, a quien acusó de propagar noticias falsas por el simple hecho de dar cobertura a una procesión de Semana Santa en 2023. Y justamente por informar sobre una actividad religiosa llamada La Reseña, Víctor fue detenido el 6 de abril de 2023. Héctor Mayrena, abogado y directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, basado en esas detenciones arbitrarias, resalta el peligro que corren los feligreses y sacerdotes mientras la dictadura siga en el poder. La dictadura también mantiene el acoso, la persecución, el acecho a fieles católicos y a sacerdotes. Hay todavía representantes, miembros de las iglesias evangélicas que están encarcelados sin ninguna otra razón que razones políticas. Hay que recordar, por ejemplo, que el año pasado, por cubrir actividades religiosas, en Andayme fue encarcelado el periodista Víctor Tikai, que todavía guarda prisión. Y todo esto es especialmente relevante en el contexto de la Semana Santa. La Semana Santa decía que, como bien sabemos, es una semana en la que se recogen las principales fechas de la Iglesia Católica. Y por lo tanto pone de manifiesto, repito, la persecución católica que hay en el país. Quienes están ahora en las cárceles nicaragüenses son personas laicas, es decir, personas civiles de la Iglesia que no tienen ningún rango institucional y que, pues, obviamente están identificados como estrechos colaboradores de los sacerdotes y de la Iglesia en algunas instituciones como Caritas, que era el brazo de acción social de la Iglesia Católica de Nicaragua. Esto responde a una estrategia de meter miedo dentro de liderazgos locales, liderazgos parroquiales, meter miedo a personas que tienen un determinado perfil de poder, digamos, dirigir grupos, de poder organizar grupos, de poder tener, digamos, cierta capacidad de organización dentro de sus comunidades parroquiales o de sus barrios. En seis años de crisis sociopolítica, la dictadura ha ordenado la profanación de templos, el arresto, destierro, exilio, desnacionalización de religiosos, al igual que la vigilancia y espionaje contra los sacerdotes. El cierre de ONGs, colegios y universidades ligadas a la Iglesia Católica, igualmente, ha formado parte de su oleada represiva. Acusó de terrorismo a la Universidad Centroamericana UCA y ordenó la incautación de todos los bienes de la Casa de Estudios perteneciente a la Compañía de Jesús. Al volver, el régimen promueve actividades paralelas a la Iglesia y sigue con su montaje de la Nicaragua en normalidad. En segundos, regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Rosario Murillo ha prohibido hasta el viacrucis penitencial en Managua. Esa expresión tradicional del catolicismo otra vez quedará reducida a los predios de la catedral. No hay ninguna tregua del régimen con la iglesia. Es falso lo que dijo la señora Rosario Murillo en semanas anteriores que ya la época de los cristales rotos había finalizado. Eso es totalmente falso. Y pues es muy triste que esta Semana Santa nuevamente la veamos manchada con esta criminalidad de la familia Ortega Murillo que odia todo lo que tenga que ver con la fe del pueblo. Esperemos pues a lo mejor hay una contraorden a última hora y por lo menos dejen salir a los viacrucis o cualquier otra procesión. Y es lamentable también porque ni siquiera el viacrucis penitencial que realiza la arquidiócesis de Managua, que es una actividad que llega miles de promesantes, pues ni eso va a ser posible este año. Va a ser también a lo interno de la catedral de Managua. Pero además, los andinistas montan fiestas, carnavales y actividades de playas. Un intento por mostrar la Nicaragua en normalidad que pretende vender de cara al mundo y para atraer a turistas que le dejen algún dinero extra. En paralelo vemos como la dictadura promueve distintas actividades con el objetivo de hacer creer que todo está normal. La dictadura pretende hacer creer a los nicaragüenses que ha sometido a la iglesia católica. Y eso no es así. La iglesia católica, hay que recordarlo, está constituida por todos los fieles. Y en los nicaragüenses católicos hay un sentimiento de rechazo a la dictadura. El Ministerio de Turismo durante muchos años ha estado promoviendo diversas actividades de la Semana Santa como propias, ¿verdad? Y incluso llevándolo al extremo de venderlas como un atractivo turístico. Cuando en realidad la primera orientación tanto de la iglesia como de los sacerdotes es que estas actividades son profundamente devocionales o de fe. Por ejemplo, el Viacrucis acuático. El año de la pandemia la iglesia suspendió el Viacrucis acuático porque entendía de que había un peligro real de contagio. Bueno, vino la iglesia y promovió una especie de, bueno, una pantomima de Viacrucis. Buscaron una imagen religiosa por allí e hicieron su actividad. Pero esto obedece a esa dinámica durante mucho tiempo mantenida de manipulación de los sentimientos religiosos de la gente y de aprovechamiento de ese sentimiento profundo de fe que tiene el pueblo de Nicaragua para intereses mezquinos, oscuros y blasfemos. El deseo de venganza contra la iglesia no parece tener fin. Ortega y Murillo tampoco parecieran interesados en detener su persecución. Y hay una amenaza latente de cárcel contra más sacerdotes. Tampoco se ve que echen pie atrás en su decisión de imponer los predios de las iglesias como un único espacio permitido para expresar la fe y las tradiciones que la iglesia acostumbra para rememorar la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Sí, el mismo Jesús que Murillo dice adorar. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este martes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales. Y recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulos66.com pleca donar. Soy Álvaro Navarro. Nos oímos en el próximo episodio.